La Alcalía de Medellín, en conjunto con el Ministerio de Educación, incorporaron 200 maestros nuevos a la planta de cargos del municipio. Estas plazas antes estaban en condición de provisionalidad. Con los 200 maestros más en la ciudad, se busca mejorar y garantizar la prestación del servicio educativo para los más de 300.000 estudiantes matriculados. Esto nos permite nivelar las necesidades que tenemos de docentes para nuestras niñas, niños y jóvenes de la ciudad. Desde el 2016, Medellín tenía la necesidad de más docentes. Continuamos trabajando de cara a las plazas de coordinadores, un trabajo que seguirá continuo con el Ministerio y que muy seguramente redundará en la mejoría de las condiciones de la educación en Medellín. La ciudad cuenta con 229 instituciones educativas oficiales que se verán reforzadas con más maestros en las aulas.